Y luego, próximamente, en General San Martín, que sería el 25 de septiembre. Sí, 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 también en General San Martín, donde estaremos presentes. No tenemos bien definida la cantidad que va a llevar la cabaña Don Esteban, pero calculo que vamos a andar casi como en Machagay, llevando reproductores brazos, reproductores blancos y algunas vaquillas que siempre también llevamos. Lito, ¿la cabaña, como siempre, sigue apostando en genética sobre todas las cosas para lograr así mayor calidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, en realidad hoy, si vos dejás un reproductor, tenés que asesorarte, mirar bien, que el reproductor después le sirva al cliente, que camine bien, que esté bien de prepucio, que sea carnudo, que sea un torno moderado para la zona. Y sí, en realidad hay remate que a veces uno escucha, que salen bien los precios, pero sí los clientes son cada vez más exigentes, cada vez eligen mejor los reproductores. Y nosotros también tenemos que ponernos al día con eso. Y bueno, creo que siempre hicimos bastante bien las cosas dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Para finalizar, bueno, reiterar la fecha de los próximos remates, lo que van a estar presentes con Cabañas Chaqueñas y, bueno, tu mensaje. Sí, nosotros estamos en Machagay ahora, el 11, después si todo va bien, ya prácticamente estamos también el 25 en San Martín, el 5 de octubre estaríamos en Castelo. ¡Gracias!